Ha pasado esta mañana, poco después del desayuno, un niño de 5 años ha muerto tras caer a una piscina de una vivienda. Al parecer el niño se ha caído a esta piscina de la urbanización mientras su familia desayunaba. Atentos porque en España, en lo que va de año, han muerto ya 11 menores de edad en zonas acuáticas. Este es el tercer caso en lo que va de semana. Enseguida estamos ahí para ver cómo han ocurrido los hechos y para dar consejos para evitarlos. Y hablamos de estos otros asuntos también en este Jueves Día del Corpus. Dicen que donde comen dos, comen cuatro. Alba tiene dos hijos y marido. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Dos con cuchara y otros dos en cuchara. Los tipos no pongo más de dinero, sí. Quizá por eso la natalidad en España baja cada vez más. La cantidad de dinero que tienes que gastarte, sobre todo al principio. Muchos padres hacen auténticos malabarismos para sacar adelante al nuevo bebé. Por ejemplo, venir a una tienda de segunda mano de productos de bebé. Aquí pueden encontrar un cochecito completamente nuevo por la mitad de lo que cuesta. En unos minutos se lo contamos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Hoy reluce más que el sol y es que es jueves de Corpus, en Granada. Yo soy granadina, vivo en Alemania y vengo expresamente a ver esta procesión. Es un encanto. Lo más grande del mundo, lo más grande de nuestra custodia. Esto es lo más grande para nosotras, para el Corpus. Hoy, ¿hoy nervios como casi el día de la primera comunión? No, menos. Un poquito menos, ¿no? No, no. Hoy más relajado. La maravilla en la calle. Pues vengo con mi mujer, con mis niños y con mi madre. Día de mantilla blanca, pero también de altares. No se pierdan el reportaje de hoy, aquí, en Andalucía Directo. Y hoy también vamos a hablar de este hombre que se emocionaba ayer de esta forma cuando le entregaba el rey Felipe la condecoración de la Orden del Mérito Civil. ¿Por qué se emocionaba tanto? ¿Por qué ha sido condecorado este andaluz, Eugenio Baisón, 45 años viviendo en Mairena de la Aljaraza? Enseguida lo van a comprar. Enseguida aquí, en Andalucía Directo. Señora, buenas felicidades. Gracias. Esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Para servirles programa 5.332. Trágico suceso ocurrido en la vihuela, en la exarquía de Málaga. Un niño de 5 años ha muerto esta mañana tras caer en una piscina de una vivienda. Al parecer el niño se ha caído en el momento en que su familia estaba desayunando. En España, en lo que va de año, han fallecido 11 menores en zonas acuáticas. Es el tercer caso en lo que va de semana. La verdad es que todavía están levantando el cadáver. El niño ha caído en la piscina y el niño pequeño no se ve a nadar y por lo que se ve no ha aguantado. Han estado mucho tiempo, han hecho mucho esfuerzo los médicos durante mucho rato, pero no ha sido posible la reanimación del niño. Estaban desayunando que los padres, cuando se han dado cuenta que el niño que no estaba, han echado a mano a él y se lo han encontrado que es la piscina. ¿La piscina está justo detrás de la casa? Que justo que por detrás. Sí, que no la habían desde la misma... de donde estaban que los padres desayunando que no la habían. Entonces, cuando se han dado cuenta que el niño no estaba aquí con ellos, pues resulta que han ido para la piscina y se lo han encontrado en lo alto del agua allá. Hasta aquí sí ha venido un helicóptero, se ha trasladado de una Ubi móvil. 061, los médicos de centro de salud, una Ubi móvil. Ha estado estupendamente asistido, pero no ha sido posible. El pueblo, lógicamente... Consternado. Enmudecidos ante la tragedia. El pequeño de cinco años había venido con sus padres para pasar las vacaciones en casa de sus abuelos, una familia inglesa afincada en la viñuela desde hace décadas. La verdad es que todavía están levantando el cadáver. El niño ha caído a la piscina y el niño pequeño no se ve a nadar y por lo que se ve. No ha aguantado. Han estado mucho tiempo, han hecho mucho esfuerzo los médicos durante mucho rato, pero no ha sido posible la reanimación del niño. Se han criado aquí, que en el pueblo, y llevan aquí, bueno, que los abuelos y los bisabuelos llevan aquí ya sobre 30 años. Él ha estado entre Inglaterra y aquí, él se ha criado mayormente que en Inglaterra, pero vienen de vacaciones. O sea que, por ejemplo, tu hijo se ha criado con el padre desde pequeño. Se ha criado que con el padre, han estudiado juntos en el colegio de aquí del pueblo y se conocen, bueno, aparte de más de todos los chavales de la Dazulla, de los 30 y algo de años. Y tiene que una niña que más pequeña, con 18 meses creo que es lo que tiene. Usted que también es abuelo, ahora que llega el verano, las piscinas... Hay que tener mucho cuidado con ella. Yo tengo que también una nieta con la edad más o menos de la niña que les ha quedado a ellos y es un peligro. Con la llegada del verano, expertos en socorrismo hacen un llamamiento. Hay que extremar la vigilancia de los más pequeños en cualquier espacio acuático. No se puede dejar despistar porque un pequeño se cae y cuando te quieres dar cuenta, ya por mucho que se quiera hacer, ya se puede hacer bien poco. Igual que en la playa. Un día como hoy, se te despista el pequeño y cuando te quieres dar cuenta, el susto te lo lleva. En piscinas particulares, ¿qué precauciones se deben tomar? Siempre la vigilancia del pequeño. Si está en la piscina, si no tiene nada puesto en lo alto, siempre tenerlo pendiente. Como lo deje solo, un niño va a jugar y se acerca, se cae y como te des cuenta. Lo suyo es que siempre esté un cerco y cuando se vayan a bañar los pequeños, lo que sea, que siempre haya un adulto siempre vigilando a los pequeños. ¿No podemos confiar en que lleven manguito, en que lleven flotador? No, no, no. El niño se pone a jugar, se resbala, se quita el manguito, se resbala del flotador y se cuele cuando te quieras dar cuenta. Ya poco podemos hacer. Andalucía es la segunda comunidad española con más muertes por ahogamiento. 52 en 2018. 11 de ellas se produjeron en una piscina. Cuando suena el teléfono y decimos teléfono de la esperanza, dígame, siempre es pestante, ¿no? A ver lo que viene, a ver cómo podemos y escuchamos. Nosotros sabemos escuchar más que hablar. Soy una persona que he sobrevivido a los golpes psicológicos y maltrato en mi cuerpo. Quería yo saber si existía la libertad y entonces fue cuando encontré el teléfono de la esperanza. Fue duro porque no sabía tampoco cómo hacerla, agarrarse a la vida. Nunca pierdas la esperanza. Hoy les cuento mi historia. Aquí en Andalucía Directo, con amor. El caso de la conocida como La Manada llega mañana a revisión al Tribunal Supremo que tendrá que decidir si modifica o no la condena. Condena de nueve años impuesta a los acusados de abusar sexualmente de una joven en los San Fermines del año 2016. El Supremo deberá decidir si mantiene la condena por abuso o la eleva a agresión sexual, lo que implicaría más años de cárcel para los acusados en la actualidad en libertad provisional. Y ahora sí, vamos a conocer la historia de Pilar, de Jaén, 70 años, con una vida llena de sinsabores. Una llamada desesperada al teléfono de la esperanza le cambió prácticamente todo y de qué manera. Vean. Teléfono de la esperanza. Este teléfono comenzó hace unos 10 años. Nosotros atendemos las llamadas durante los 365 días del año, las 24 horas. Y estamos ahí para las situaciones en crisis, desde un ataque de ansiedad, soledad, suicidio, maltrato. ¿Cuántas llamadas recibí a lo largo del día? A lo mejor unas cuarenta y tantos, cincuenta llamadas. Que son muchísimas también, ¿eh? Yo cuando vengo a hacer mi turno y no llama a nadie, digo, bendito sea, tranquilos todos. Eso es que la gente está bien. Eso es que la gente está bien. Mira, cuando suena el teléfono y decimos teléfono de la esperanza, dígame, siempre es bastante, ¿no? A ver, a ver lo que viene, a ver cómo podemos y escuchamos. Nosotros sabemos escuchar más que hablar. Una señora que le habían dado un diagnóstico a su marido de muerte y ella decía que no quería vivir. Y eso también fue duro porque no sabía tampoco cómo hacerla, agarrarse a la vida. Ahora los jóvenes están entrando con lo del trabajo, ¿no? Que no tienen solución. Muchos que han terminado su carrera y que no tienen solución y que están en un pueblo. Y llaman también. Que tienen tratamiento. Y que no se encuentran bien y que quieren salir de ese puzo. Ahora la veo como una sonrisa en la cara, pero no siempre ha sido así, ¿verdad? No. Soy una persona que he sobrevivido a los golpes psicológicos y maltrato en el cuerpo. Maltrato corporales, golpes en la cabeza con la hebilla del cinturón, escondida entre las piernas de mi madre desde que era chiquitita. Una vida tremenda. Yo me acuerdo que cuando mi madre estaba embarazada, ya bastante avanzada, le di una paliza, unas patadas atrás. Terrible. Entonces yo, los rincones contra la pared, 12 años tenía, pero él tenía una fuerza brutal. Entonces, yo pasé mucho, mucho miedo. Cuando ella se decidió a llamar, pues al decir que era de aquí, de un pueblo de Jaén, pues le decíamos que si necesitaba alguna ayuda, que podía venir a... Porque veíamos que era un caso de muchos años. Yo quise saber siempre el porqué de todo esto, ¿no? El porqué. Siempre tuve una luz interior que me llevó y quería yo saber si existía la libertad. Y entonces fue cuando encontré el teléfono de la esperanza. Una de las llamadas, le dijimos que podía hacer un curso o que podía venir a hablar con la psicóloga. Yo estaba muy mal, pero triste. Muy triste, muy triste. Y entonces llamé. Y mira, llamé ese día. Después llamé dos veces más y quedé enganchada porque me encantó. Me encantó. Y ahora estoy haciendo aquí unos cursos y a ver si el día de mañana puedo ayudar a los demás. ¿Es usted feliz? Mucho. Ahora sí mucho. Mucho, mucho. Cuando logras entender todo lo que te ha pasado y que hay otra vida. ¿Eh? Mejor. Pues entonces tienes que ir al éxito. Que llaméis, que no pasa nada. Que llaméis y que nosotros os vamos a dar esa fuerza que vosotros necesitáis para echaros a diálogo. ¡Viva el Corpus de Piego! Un poquito a la izquierda. Adelante, miedo. El Corpus de Piego es una festividad muy importante y más por lo que somos del barrio de la Villa. El día grande en Piego de Córdoba, en la supética cordobesa, celebran su Corpus. Y ellos, estos niños, los seis, tienen un papel protagonista en esta mañana de fiesta. ¡Vámonos y despacito! Un baile que representa a una fiesta y a una ciudad. ¿Quieren verlo? Pues será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Se llama Eugenio. Lleva 45 años en Andalucía. Nació en Extremadura. Es, por tanto, también Andalucía. Y se emocionó de esta manera. Por eso es nuestro protagonista, porque acaba de ser condecorado por la Casa Real con la Orden del Mérito Civil. El motivo, su labor promoviendo la donación de sangre y ser el mismo un gran donante, porque ha hecho ya 161 donaciones. Emotivo. El momento de la entrega del galardón, donde Eugenio no pudo evitar las lágrimas. Ahí lo tiene. No ha faltado nunca a su cita. 161 donaciones durante toda su vida. Incluso en momentos muy complicados de su vida, Eugenio estuvo ahí. Fernando García Aldón está con él. Fernando. Es el rostro de Eugenio Baisón, el mayor donante de sangre de Andalucía. 71 años, estuvo donando hasta los 65, que es lo que dice la ley de sanidad. ¿En cuántas ocasiones, Eugenio? Buenas tardes. En 161 ocasiones. ¿161 ocasiones? He hecho 40 años sin descansar. Porque, claro, los hombres nada más que podemos donar cuatro veces al año. Si multiplicas 4 por 4, 16. 160. 40 años sin descansar, sí. Hasta el punto de que tú has llegado a ir, te tuteo, Eugenio, porque nos conocemos hace muchos años, tú has llegado a donar en días muy difíciles para ti, personales. Sí, 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 indudablemente, pero sabía que tenía que hacerlo. O sea, no podía confundir una cosa con la otra. Mi dolor con el de otras personas. Estamos hablando de un dolor muy especial. Sí, sí, un dolor en la pérdida de un hijo. O sea, pero al otro día me tocaba donar y ahí fui. Porque de mi sangre podía salvarse otra persona. Pero cómo puede ser, de verdad, perdóname de la pregunta, Eugenio, que después de la pérdida de un hijo, al día siguiente estés donando sangre. Porque me tocaba los tres meses. Yo no iba a poder remediar nada. Mi dolor iba hasta afuera o no fuera. Pero sabía que el dolor de otra persona dependía de la donación mía aquel día. Es difícil comprenderlo, pero hay que vivir la situación. Yo, mira, Fernando, es bendita locura. Yo he dedicado mi vida a esto. Lo he dedicado. Es verdad, alguien me ha dicho que si en mi vida profesional, al tiempo que le he dedicado a las donaciones de sangre, lo hubiese dedicado a mi profesión de agente de seguro, hubiese ganado mucho dinero. Pero no hubiese sido feliz. Ahora dedicas tu vida a dar charlas por los colegios, a dar charlas por los institutos, asociaciones, etc. A concienciar de la importancia de la donación. Pero ayer fue un día muy especial. Ayer la Casa Real te reconoce con esa medalla al mérito civil y te emocionaste. Mucho. Mucho porque, mira, Fernando, tú me conoces. Mucho. Hay un momento que yo iba preparado. Iba preparado para eso. Creía que iba preparado. Pero el día anterior a la recepción de ayer, nos reunimos todos y cada uno cuenta por qué se le reconoce. Cuando la gente, todos los premiaos, parte de los premiaos saben que yo soy donante, mayor donante de Sevilla, un gran donante de España, pues ya viene la gente a contar esas historias personales de agradecimiento. Mi hijo tuvo un accidente y le pusieron sangre. Gracias a gente como usted, gracias a... Búscame cita que voy a donar yo la semana que viene. Se cojo la palabra, que vengo a esa Mairena. Él todo, oye, soy consciente, en Mairena el 9 y el 10 de julio estamos en una donación en el Ayuntamiento y en Los Alcores. Fernando García Aldón lo tengo que llevar. Yo ya está, yo ya está. Estás comprometido con nosotros. Da un abrazo. Un abrazo, campeón. Te quiero, Fernando. Muchísimas felicidades, orgullosísimo de este hombre. Y estaremos y orgullosos de estos jóvenes. Estamos en directo a bordo de un autobús en el segundo piso. Está nuestra compañera María Damas con un equipo muy especial que se ha convertido en campeón de España. ¿Por qué, María? Ellos son discapacitados, pero han demostrado que son muy capaces de ganarlo todo. Bueno, también te... Fíjate, aquí están celebrando con sus padres, sus hermanos, el entrenador, todo el equipo, porque son merecedores de esta copa. Y estoy aquí con Carlos, que es el capitán. Carlos, ¿cómo os sentís? Es una gran, gran alegría. No lo puedo describir con muchas palabras, pero es increíble. Jamás en mi vida había tenido nada parecido, como son estos chicos y mis entrenadores. Este equipo se creó hace un año, fue una gran apuesta por parte del Málaga Club de Fútbol. ¿Qué te ha parecido esta iniciativa y que personas como vosotros podáis formar también parte de la historia del fútbol? Por supuesto. Yo siempre, desde que empezamos, en la guerra siempre fuerte, dije que era un... Ser capitán, por ejemplo, era una... Tu ilusión. Muy ilusión, pero... Un sueño. Un sueño. A ver cómo suena, cómo suena. Aquí está todo el mundo, hasta las delegadas de Asuntos Sociales, cantando. A ver... ¿Gusta? El entrenador. Sí. Bueno, qué gran alegría, ¿no? Espectacular, impresionante. Estamos tremendamente contentos y esto es, como veis, un espectáculo y alegría pura. ¿Qué te han enseñado estos chicos en este año de entrenamiento y de partida? Pues sobre todo los valores que tienen, los valores que transmiten, que son puro corazón, que ellos siempre están por sumar y por agradar, por ayudar y porque también tienen muchas capacidades que están ahí a la sombra y que están mostrando cada día en los entrenamientos con nosotros. Bueno, Jorge Busta, que lo tenemos por aquí. ¿Cómo estás tú de contento? Ya muy bien, muy feliz, contento. ¿Cuál fue el partido que más os costó a vosotros? Hemos ganado 4-0. ¿A cuál? A Valencia. Toma ya. A Valencia le ganaron 4-0. Bueno, aquí seguimos celebrando, recorriendo las calles de Málaga. Seguimos con ellos, van al balcón del Ayuntamiento de Málaga. Aprovecho para que todos los que están en Málaga y nos estén viendo, que se acerquen a compartir una alegría, pero de las grandes. Claro que sí. En esta jornada especial, Día del Corpus. Esto es lo que se ha visto en Priego de Córdoba. El barrio de la Villa, el galanado de alfombras florales y altares, presenciando el baile de los Seises. Como decimos, en Priego de Córdoba. Es la primera de las entregas festivas del día. ¡Viva el Corpus de Priego! El Corpus de Priego es una festividad muy importante y más por los que somos del barrio de la Villa. Yo soy desde pequeña del barrio de la Villa y la verdad que para nosotros un día súper bonito. Que me divierte mucho porque estar aquí es mi amigo. Eres un seis, ¿no? Sí. Lo llamáis así. Sí. Y sois niños, niñas, del pueblo. Sí. ¿Por qué es tan importante este día para vosotros? Porque bailamos frente a Cristo como hizo el rey David. Los costaleros, mis costaleros de la hermandad del Rocío de Priego, que son los mejores. Todos los años, en Priego, todos los años a una de las hermandades le toca organizar la procesión y llevar al Señor. Este año nos ha tocado a nosotros. Los niños que van al lado son... Los Seises. Son los Seises. Es una de las personas más representativas del Corpus. Y ellos, estos niños, los Seises, tienen un papel protagonista en esta mañana de fiesta. Vámonos a ir despacito. Venga para adelante. Yo soy María Luisa, la madre de Álvaro, un miembro de los Seises que acompañan hoy al Santísimo. ¿Estaba nervioso o no estaba nervioso? Bueno, un poquito sí, claro. Siempre la responsabilidad de acompañar al Santísimo, de hacerlo bien, de no equivocarse. Pues sí, un poquito, claro. ¿Cuántos años lleva bailando él? Pues Álvaro empezó con cinco años. ¿Y tiene? Y tiene once. Inmaculada, cuatro de tus hijos han sido Seises. Sí, los cuatro varones, han sido Seises. ¿Y ahora cuántos bailan? Ahora baila uno de ellos, el más pequeño ya. ¿Están ya todos preparados ahí? Sí, sí, muy emocionante. De emoción, de responsabilidad. Todo tiene que salir bien. De muchísimo cariño, sí. Porque esto no se ve en cualquier sitio, ¿verdad? No, esto tiene solo nuestra hermandad, de la Virgen de la Soledad. Los altares de pliego son un reclamo de noche y de día. El alta este lo hemos montado, la hermandad de la Sagrada Familia Belén, de Puerto de Córdoba. Y bueno, pues un tributo al Santísimo que hace un instante ha pasado por aquí. O sea, ha quedado muy bonito, ¿verdad? Muchas gracias, sí. De todo, flores, pan. La verdad que sí, flores, pan, una cosa muy típica del barrio. El barrio de la Villa se engalana especialmente para esta festividad. Es lugar obligado para disfrutar de un corpus único en la subbética. En su enfriego de Córdoba, enseguida estamos en Sevilla y aquí en Granada. Sevilla se engalana para la festividad del corpus. Hombre, no lo está usted viendo. Está todo el mundo en la calle con lo mejor que tiene. ¿Por qué te gusta tanto el Día del Corpus? Hombre, porque es un día muy especial. La festividad que tenemos que celebrar, que es nuestra, es algo muy bonito. ¿Estamos cansados o no? Oye, a mí a ti más cansado ya. Llevo desde las 7 de la mañana dando vueltas. Una maravilla, una maravilla. Todo, todo, todo. Me encanta, me encanta. Hoy los más jóvenes también disfrutamos del Corpus en Sevilla y lo enseñamos en Andalucía directo. Volvemos inmediatamente, medio cafelito. Volvemos en 7 minutos. Bueno, pues seguro que muchos de ustedes se van de vacaciones con las carnes abiertas por lo que puedan encontrar a la vuelta. Así que esto que vamos a contar es muy importante, ¿verdad Eloy? Mucha atención, Modesto, a todos aquellos que se vayan a ir de vacaciones en los próximos días porque existe una técnica que se llama Bumping por la que los ladrones acceden a un domicilio en tan solo 30 segundos. Dentro de unos minutos vamos a explicarle a todos aquellos que nos están viendo cómo podemos evitar esta técnica y será, como siempre aquí, con la opinión de los expertos en Andalucía directo, Modesto. ¿Cómo sabemos si la cerradura es o no es segura? Enseguida vamos a contarles para que tengan en cuenta todo esto de cara a las próximas vacaciones, cuando se vayan de casa. En este día en el que sabemos que cada vez traemos menos niños al mundo. La natalidad desciende un 30% en nuestro país en 10 años. ¿Qué está ocurriendo? Ya nos sirve aquella frase de nuestros mayores cuando decían aquello de donde comen dos, comen cuatro, ¿verdad? Enseguida nos vamos al mercado y a las tiendas de las nuevas necesidades de los bebés para comprobar qué está pasando. Tienes un niño, dos, dos niños y un marido. ¿Dónde comen dos, comen cuatro? No, si tiene, pa' echarlo. Si no tiene, no comen cuatro. Hombre, dos con cucharas y otros doce en cucharas. No lo mismo cuatro filetes que dos. Bueno, si ponen un poco más de dinero, sí. ¿Cuánto te gastabas antes para comer solo con tu marido y cuántos gastáis ahora con los niños? Hombre, al día una media de 20-30 euros, ahora a los 50 no te lo quita nadie. ¿Sí? Sí. ¿Os gastáis el doble en comer? Sí. Si antes compraba dos piezas, ahora tengo que comprar cuatro o cinco. No es lo mismo. ¿Entendéis que esté bajando la natalidad en España? Lo entiendo. Y es que los nacimientos siguen descendiendo, nada menos que un 30% en la última década. Además, de los casi tres hijos que tenía cada mujer en los años 70, bajamos a uno en 2018. La explicación la hemos encontrado hoy en este mercado malagueño. Hoy para tener dos, tres hijos y darles de comer pescado, carne, marisco, ¿esto es posible con los sueldos que hay hoy en día? Pues yo creo que no, porque hay que tener un sueldo muy elevado. Con un muslo tú no puedes comer para seis personas, entonces ¿quién come pollo? Nadie. Hay muchísima gente que viene expresamente para comprarnos, por ejemplo, las alitas o las hamburguesas, porque saben que está la oferta siempre, la mantenemos, y vienen desde muy lejos a comprarlas expresamente aquí. Malabarismos para llenar la despensa, pero también para preparar la llegada del futuro bebé. Cunas, cochecitos, cada vez en Andalucía se están extendiendo más estas tiendas de segunda mano, donde podemos encontrar todos esos artículos al 50%. Cuna, carrito, silla de coche y bañera. Sí. Es el pack esencial cuando uno va a tener un bebé. Sí. Eli. ¿Cuánto cuesta esto en una tienda normal, de primera mano? Unos 1.600 euros. En todas las piezas. En todas. ¿Cuánto cuesta en tu tienda de artículos de bebé de segunda mano? Si se lleva todo, sobre unos 600 euros. O sea, estamos hablando de menos de la mitad del presupuesto. Y todo primeras marcas, sí. ¿Cada vez más padres vienen a por productos de bebé de segunda mano? Sí, porque se han dado cuenta que es un gasto innecesario para el tiempo que lo van a utilizar. Encima nosotros se lo presentamos todo limpio, desinfectado y todo. Le damos la confianza, entonces se lo llevan. ¿Necesitabais menos para criar a un hijo antes? Yo creo que se acomodaba de diferente manera uno. Por ejemplo, de todos estos productos que hay aquí, ¿cuántos necesitaron sus hijos? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Suponía tanto desembolso tener un bebé antiguamente? No, no, sí. Pero antes no era como ahora estar las cosas más baratas, ahora es todo más caro. Acabas de ser mami. Sí. Que tiene una semanita. Una semana. Esta preciosidad. La natalidad en España está bajo mínimos. ¿Lo entiendes? Normal, claro. La cantidad de dinero que tienes que gastarte, sobre todo al principio. Y lo que te queda. Y lo que queda, claro. Se tiene por mujer en España 1,25 hijos. ¿Entiendes que esa cifra no suba? Claro, claro que lo entiendo. Sobre todo por eso, por el asunto económico. Pero todavía hay esperanza. Y para demostrarlo, acabamos este reportaje con esta maravillosa excepción. Saray, ¿madre de cuántos hijos? De seis. ¿De seis? ¿Donde comen dos, comen cuatro? ¿O donde comen tres, comen seis? Sí. ¿Sí? ¿Aquí con el mercado? Sí. En mi casa capricho hay poco. Lo importante es tener una familia que te quiera, unos hermanos que te quieran. Y un plato de comida en la mesa y lo demás todo vendrá. ¿Cómo animarías a los padres o los futuros padres y madres españolas a que sigan tu camino? Que no tenemos niños. Que se vengan un día a mi casa. Que vean lo que es una familia numerosa. Que es verdad que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Pero que es lo mejor que hay. Y cuando no se tiene ni agua. Acudimos a esta hora de la tarde a la llamada de los vecinos de la calle Doctor Fleming en la Zarza, en Huelva. Llevaban una semana sin agua por culpa de una tubería rota. Nos llamaron porque estaban indignados. Y atentos, Lorena, porque podría haber novedades, ¿no? Bueno, sí, hay novedades. Llevan casi dos semanas, me dicen, con estos continuos cortes de agua. ¿Y qué pasa, Petri? Porque hace un cuestión a las tres y media han venido otra vez. Sí, porque hace dos días que estamos sin agua. Con unos... Pero llevamos sin agua... Toda la semana, ¿no? Abra usted el grifo, Petra. A ver si... Abro el grifo. ¿Ahora mismo tenéis agua? Ahora mismo tenemos agua, porque esta ahora no está cortada. Ahora no está cortada, ahora está corriendo por la tubería vieja. Bueno, y casi dos semanas, ¿y cómo lleváis eso? Cortando, cortando. ¿Y cómo vamos a llevarla? Pues comprando agua para beber y para hacer de comer. Y sin poder poner una lavadora, sin poder hacer nada. Y sin poder poner una lavadora, porque la ropa se pone mancha toda. Y llevamos perdido así muchísimas ropas. Vale, todo esto, Francisca, viene por la rotura de una tubería... De una tubería que es vieja, que esto lleva ya aquí 50 años, y los nuevos ponen pedazos, vienen las reglas y al rato está otra vez reventada. Tubería de amianto. De amianto. Y así llevamos dos semanas aquí. Vale, voy a salir yo, a ver. Vamos a ver la rotura. Esta mañana, esto está roto y hasta las 3 por ahí no viene la regla. No se han ido cuando ya se ha reventado. O aquí, sin poder no duchar y sin poder no hacer nada, y sin poder poner una lavadora, y aquí llevamos así dos semanas. Y esto lo arregla por un lado y revienta por otro. Esto lo que tienen que hacernos es quitarnos esas tuberías viejas, que ya está bien, que eso lo pagamos. Claro, Josefa, nos decía que es que, Modesto, que han venido en estas dos semanas hasta ocho veces los técnicos de Giasa a arreglar esta tubería, que además es de María, de la Casa de María, que estáis haciendo obra y que sois los mayores afectados, porque vienen, la arreglan, dice que el otro día 50 metros y volvió a estallar. Volvió a estallar, claro. Ponen un trozo de tubería de polietileno, pero siguen la misma. Sí, sí, quiero que, a ver si podemos ver, esta parte es la que está nueva, ¿no? Sí, la negra y la gris en la de Uralita, a Mianto. Y eso por ley no puede estar ahí. Claro, por ley no, desde bastante tiempo, desde 2001. El pueblo está todo así, con esas tuberías. Sí, toda la calle y todo el pueblo, todas las calles. Habéis reclamado Giasa al ayuntamiento, ¿qué os dice? Pues uno se pasa la pelota al otro y aquí no vemos solución de nada. Bueno, nosotros hemos hablado con el ayuntamiento, Modesto. Nos dicen que justamente han quedado mañana con vosotros para hablar con Giasa. Que ese proceso, nos comentan a nosotros, Modesto, está en trámite y que, bueno, es una inversión muy costosa y poco a poco van a ir arreglándolo. Me gustaría también que... Que queremos que no pase la tubería por aquí, sino que pase por fuera y sea toda de polietileno. Claro, ellos lo que piden es una tubería provisional, Modesto, una que sea de polietileno, aunque sea que esté fuera, ¿verdad? Aunque esté fuera, pero que en cuestión de tiempo, pues, poco a poco la puedan enterrar. Antes que nada, Modesto, quiero que me acompañéis un momento. Vamos a ir a esa zona, a ese pasillo, porque me dicen que hasta las seis de la mañana puede ser que ha estado ahí corriendo el agua a la tubería. Sí, sale por ahí, por los escalones y toda la calle. Sí que es verdad que el ayuntamiento ya está arreglando esa calle, ¿no? Y ha puesto ya una tubería de polietileno, ¿no? En la otra calle, en la otra más adelante. Y es lo que pretende hacer el ayuntamiento con todas las calles. Mal estado del agua, ¿no? De las malas condiciones que presentaba el agua potable, ¿verdad? Claro, todo eso son consecuencias de las tuberías de amianto, de fibrocemento, ¿no? También se dice, que tienen en todo el pueblo. El ayuntamiento nos ha confirmado que está en trámite esa inversión, que van a ir cambiándola poco a poco. Y confiemos en la palabra del ayuntamiento, que nos ha dicho que todo esto se va a cambiar y que se va a poner, por lo menos, tuberías de polietileno provisionales. Un saludo para todos los vecindarios. Ojalá que se arregle pronto. Oye, y cuando se arregle vamos a contarlo, ¿eh? Porque nos encanta, sobre todo, contar los finales felices, además de los problemas que venimos planteando. Ojalá, ojalá, aunque esto va a llevar un poco de tiempo. Regresamos con Eloy para abordar la problemática que se nos presenta cuando vamos de vacaciones. ¿Cómo sabemos si la puerta está bien cerrada? ¿Cómo sabemos si la cerradura está o no está en condiciones para evitar sobresaltos? Eloy, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Modesto. Pues, precisamente, esa pregunta se la estarán haciendo todos los andaluces que están viendo hoy nuestro programa. Y nosotros estamos más preocupados todavía porque no hemos enterado de lo de la técnica esta del bumping, Alberto. ¿Esto qué técnica es? Pues, esto es una técnica que ha existido siempre, que es con una llave especial, dándole unos golpes a la cerradura, a la llave. Pues, se abre fácilmente casi el 80% de la cerradura del mercado sin hacer daño ni ruido. Y, además, de forma inmediata. Exactamente. Eso es una forma rápida. Cuando el ladrón o cerrajero tiene mucha práctica, se hace rápidamente. También hay otra técnica, que esta sí que es más clásica, que es la del plastiquito, ¿no? Como decimos. O la radiografía. Exactamente. Sí, eso hay que echar la llave siempre que se salga de casa, aunque sea para comprar la barra del pan. Bueno, ya conocemos estas dos técnicas. Ahora vamos a conocer cómo evitarlas, que para eso tenemos aquí toda esta cerradura. Vamos a ir de la más insegura, por decirlo de alguna forma, a la más segura, Alberto. Insegura, por antigua, porque está anticuada, no tiene sistema de seguridad ninguno, ni anti-ganzúa, ni anti-bumping. Sí. Pero no por ello que sea una cerradura tampoco, pero que no tiene la seguridad que debería de tener en estos tiempos. Entonces, pues ya se tiene uno que ir a una cerradura con un sistema anti-bumping, anti-ganzúa, el cual el ladrón no puede acceder, no puede taladrar. Es una cerradura mucho más fuerte y dura. ¿Qué sería esta de por aquí, verdad, Alberto? Exactamente. Esto sería como para sustituir este tipo de cerraduras. O sea, que todos aquellos que nos están viendo, que sepan que esto... Que se puede sustituir, se puede sustituir. Se puede sustituir sin problema. Sin problema, por una cerradura moderna, con una llave moderna y sin problema. Perfecto. Si tenemos una cerradura embutida, típica de perfil europeo, que el bombillo sobresale... Esas son las de las puertas normales, son las habituales, ¿no? Exactamente. Que el bombillo esté siempre tapado, que esté siempre protegido por un escudo. Ah, correcto. Importante. Bombín protegido. Protegido. Siempre protegido por un escudo. Y si no, a las malas, pues poner una segunda cerradura por encima o como uno quiera, pero siempre intentar de ponérselo difícil. Pues tú me comentabas, Alberto, que fíjate tú que él sabe de cerraduras, que cuando lo llaman, porque se le ha quedado la llave dentro a algún vecino o algo, y tienes que quitar este tipo de cerraduras, ¿cuánto tiempo sueles tardar? Eso son... Bueno, estas, las que nosotros ponemos... Seguridad, seguridad. Esto mínimo una hora, fresando, trabajando, haciendo ruido. Con radial. Y que hace ruido. Claro, claro. Porque, claro, es que no se puede abrir de otra manera. Y los vecinos se enterarían si alguien accede a la vivienda. Se enterarían, exactamente, exactamente. Más cositas que tenemos por aquí. Tenemos otro tipo de escudos que protegen más la cerradura, más grandes, protegen más, tienen más sitio para proteger. Y luego, pues los típicos cerrojos de toda la vida, que son buenos, pero claro, no son anti-bumpy, ya han sacado hasta rojos que son anti-bumpy. De esta marca, de cualquier marca, lo hay. ¿Por cuánto una persona puede irse tranquila de vacaciones? Hombre, por un escudo reforzado y un bombín que medianamente sea seguro, por unos 120 euros, 150 euros, tiene el kit completo. ¿Por unos 120, poniendo frente a lo que pueden perder? Exactamente, al miedo de que cuando vuelvas te lo encuentres todo patas arriba. Oye, Alberto, ¿y tú que eres un experto? ¿La gente está preocupada realmente por su seguridad en las viviendas? La verdad es que no. Y para la antigüedad que hay de cerradura, la gente no lo piensa. No lo piensa. Decía antes que si fueran coches, que no hay problema, la ITV tiene que pasarla. Claro, porque te obligan, te obligan a pasar la ITV. ¿Pero la cerradura de la casa? Nadie la revisa. Muchas veces se van de vacaciones y al irse de vacaciones es cuando se dan cuenta de que la llave no es hecha. Bueno, pues a ver si hacemos esta pequeña inversión en seguridad, ¿verdad? Porque es mejor hacerla ahora que no más tarde. Porque aprovecho que tenemos un cerrajero con nosotros, porque los cerrajeros cuestan, no vean lo que cuestan los cerrajeros, ¿eh? Bueno, es que hay que dar con profesionales, con profesionales. Que hay muchos que son, hay intrusismo y cobran unos precios que no son los reales. Hay que contar con la gente que sabe. Pues dicho sea de paso. Muy bien dicho entonces. Muchísimas gracias por este asesoramiento que nos viene de maravilla en estos días previos a tantas y tantas vacaciones que nos vamos a tomar los que puedan. Continuamos. Hoy reluce más que el sol y es que es jueves de Corpus en Granada. Yo soy granadina, vivo en Alemania y vengo expresamente a hacer esta procesión. Es un encanto. Lo más grande del mundo, lo más grande de nuestra custodia. Esto es lo más grande para nosotros, para el Corpus. ¿Hoy nervios como casi el día de la primera comunión? No, menos. ¿Un poquito menos, no? No, no. Hoy más relajado. La maravilla en la calle. Pues vengo con mi mujer, con mis niños y con mi madre. Día de mantilla blanca, pero también de altares. No se pierdan el reportaje de hoy, aquí, en Andalucía Directo. Los seis es, en el interior de la Catedral de Sevilla. Así, desde el siglo XVI. Tradición secular, tres danzas. La primera en honor al Santísimo Sacramento, la segunda para el prelado o arzobispo, y la última para autoridades y el pueblo. Así lo marca la tradición. Después, la custodia de Arfe ha procesionado por el centro de la capital hispalense, un cortejo encabezado por los niños carráncanos, que han precedido a los nueve pasos. Dentro de ese olor hay incienso sobre un manto de juncia y romero que hemos visto ser. Sevilla se engalana para la festividad del Corpus. Sevilla tiene un color especial y por el Día del Corpus aún más. Por supuesto que sí, es un día excepcional y todos los sevillanos estamos aquí en Sevilla para expresar todos nuestros sentimientos de este día tan especial que tenemos los sevillanos. Desde chiquitito, mi abuelo siempre me trae ir aquí al Corpus, desde chiquitito, vamos. Y contentísimo tiene que estar el prioste de la hermandad de la Oliva. Pues la verdad que sí, que estamos muy contentos y satisfechos. Porque primera vez que os presentáis y primer premio. Y primer premio que hemos ganado, claro que sí, estamos muy contentos. Nos sentimos satisfechos por la labor cumplida y por habernos llevado, lógicamente, el reconocimiento público de tener el primer premio. ¿Ha ganado este año el primer premio? Pues mira, muy bonito, muy bien. Hay gente de la Oliva, es preciosa. Sevilla perfectamente preparada para la festividad del Corpus. Cualquier cosa de estas somos los mejores. ¿Y usted en la calle? Bueno, yo también. Precioso el altar de la hermandad de San Benito, que en esta ocasión se ha llevado el segundo premio y a María le encanta. A mí es un altar de los que más me han gustado, por las flores que lleva. Después también llevan los candelabros, que supongo que son los que lleva la Virgen en el Paso. Y la decoración de la Virgen. Después los ciriales, que son los que saca San Benito, el Marte Santo. Creo que es un altar muy bonito y muy currado. Uy, que yo detrás de María veo una cofrade enamorada. Cofrade de Sevilla a Sevilla y de no perderme el Corpus. Y la cantidad de gente que viene haciendo esas fotos, felicitando a la hermandad. Eso no tiene precio. Por supuesto, eso es lo que nos vale a nosotros. ¿Vienes con tu traje chaqueta, con tu corbata, con tu cámara? ¿Por qué te gusta tanto el Día del Corpus? Hombre, porque es un día muy especial. ¿Quién te ha enseñado a vivir este día? Mi abuelo. ¿Y has venido hoy con tu abuela, con tu madre? Sí, con toda mi familia. ¿Qué te han parecido los altares? Pues muy chulos. ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta? Pues todo. Y muy bonito Jesús con la Virgen. Y además pasas el día sin colegio, con familia y disfrutando de Sevilla, que está preciosa. Sí, y sin hacer deberes y hacer matemáticas. Sobre todo esto. Más de 70 años tiene esta foto, Concha, que es muy especial para ti. Porque esto de adornar balcones no es algo nuevo en tu familia. No, no, no. Lo hacíamos todos los años. Como la tienda está muy vinculada al tema religioso y cofrade y demás, pues entonces parece que es un referente. La verdad es que sí. ¿Cuánto tiempo de preparación lleva un balcón como este? Un día. Un día, un día. Lo que pasa es que luego te tienes que llevar pidiendo y agradeciendo dos meses y devolviendo. Pero muy contenta cuando te dicen que eres el primer premio. Y aunque no lo fuera, muy contenta porque estáis vosotros aquí y porque hay muchísima gente que te ve. ¿Qué te ha parecido? Es una maravilla, es una joya. Es precioso. Bueno, la dificultad que tiene de altura es una maravilla, una maravilla. O sea, que se ha ganado el primer premio, pero merecidísimamente. ¿Estamos cansados o no? Uy, a mí a ti me has cansado ya. Llevo desde las 7 de la mañana dando vueltas. Si lleva tanto tiempo dando vueltas, eso es porque le gusta. No, no te creas, no me gusta mucho. Vengo por la señora, por mi mujer. Pero no me negarás que Sevilla está preciosa. Hombre, por favor, Sevilla es la maravilla del mundo. El día más grande de Sevilla. ¿Y eso por qué? Hombre, no lo está usted viendo. Está todo el mundo en la calle con lo mejor que tiene. Expectación máxima por esta iniciativa en el mercado del Carmen en la capital onubense. Hoy se prepara y se degusta esta exquisitez del mar. Una novedad porque no estamos acostumbrados a esto. Es que está cortando lo más rico del atún. Vamos a hacer un tataki que primero lo tenemos que macerar. Vaya atún. El atún es riquísimo. A ver si lo probamos ya. Trabajamos con mucha ilusión formando a los niños de aquí de Huelva. ¿Cómo está el atún? Riquísimo, riquísimo. Va a chuparse los dedos, eh. Hoy se reparten hasta 250 degustaciones gratuitas en este mercado. Lo probamos juntos enseguida aquí, en Andalucía Directo. A solo unas horas de que comience el verano. Será mañana, verano astronómico. Concretamente a las seis minutos de la tarde, hora peninsular. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que este verano va a ser más cálido de lo habitual. Al menos medio grado por encima de la media. Por lo pronto veamos qué tal se presentan los cielos para mañana. Estarán soleados en toda la región con vientos flojos de lo este, salvo en el Tercio Oriental, donde soplarán flojos y con tendencia a rolar a componente este. Se mantienen las mínimas y suben las máquinas. Veamos el detalle. Preguntamos a Fernando García Aldón, que a partir de ahora tendrá pocos problemas para hacer su colada con tranquilidad. Bueno, la verdad es que últimamente pocos problemas, porque pocas lavadoras estoy poniendo. Pero bueno, dicho esto, tengo que contarte que esta temperatura es fabulosa para atender. ¿Por qué? Bueno, pues porque puedes dejar la ropa al sol más tiempo. Tú sabes que si tenemos 37, 38 grados, pues la ropa casi, a mí por lo menos, se me quema. Pero con una temperatura en torno a los 32, 33 grados de máxima, como estamos teniendo estos días, como vamos a tener mañana y una mínima en torno a los 16, es muy buena. Por cierto, vamos a ver, ¿cuándo van a subir de verdad las temperaturas? ¿Cuándo vamos a tener la sensación en Sevilla de que ha llegado de verdad el verano? Bueno, pues vamos a esperar 4, 5 días para que ya definitivamente suban de manera importante las temperaturas. Estaremos en torno a los 34, 35 grados entre el lunes y el martes de la semana que viene. Así que nada, prepárense, prepárense. Por cierto, hablando de temperaturas, qué buena temperatura le da a la hornilla o a la vitro, no sé lo que tiene, Rosa, la protagonista de la próxima tortilla de patatas que vamos a hacer en directo aquí dentro de un momento. Deseando verlo, eso promete. En Córdoba, Carmen, se va acabando la primavera también, ¿no? Empieza a acabarse en Córdoba esa tregua primaveral que hemos disfrutado durante todos estos días. Y bueno, vamos a empezar a buscar las sombras, ¿verdad? Como están haciendo aquí mis amigos de atrás. Mañana las máximas aún serán bastante aguantables. Serán de 33 grados y mínimas que ya van en ascenso. Se situarán en torno a los 18 grados. Respetaremos estos días, como digo, con relativa tranquilidad, pero a partir del fin de semana el termómetro sube, 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 por lo menos por aquí, por Córdoba. Y en Huelva, Lorena, cuéntanos. Bueno, te cuento antes una última hora, un gran susto que nos hemos llevado en torno a las 6 de la tarde cuando se declaraba ese incendio forestal en Moguer, en el paraje de La Ceñuela, había un gran susto y una gran conmoción porque pensábamos que era ese gran incendio de Doñana de hace en el que se cumplen ya dos años, pero que afortunadamente no es la misma zona. Es el mismo paraje, pero no la misma zona. Y en esos momentos están trabajando 32 bomberos forestales, tres medios aéreos y dos vehículos autobombas. Además, el consorcio de bomberos ha puesto todos los medios a disposición para poder controlarlo cuanto antes. La buena noticia es que ya el Infoca lo da por estabilizado y si quieres ya te cuento un poco cómo va a ir el tiempo en estos días. Muy bien. Bueno, pues cielos completamente despejados, es lo que nos espera. Para mañana vamos a seguir con viento, con rachas fuertes de viento durante toda la jornada, vientos del noroeste girando al suroeste por la tarde y sobre todo en esa zona del litoral y temperaturas van a ir subiendo. Ya en la capital alcanzamos la máxima de unos 30 grados y las mínimas que se quedan en los 15. Gracias, Lorena. Vamos hasta Almería. Mar Gutiérrez. Aunque esta tarde está empezando a soplar un poquito de viento durante la jornada de mañana en la que se inicia oficialmente el verano, desaparece el viento, tendremos un día cálido, eso sí, sobre todo en la zona del interior donde superarán los 31 grados en las horas centrales del día, pero a diferencia en el levante de Almería bajarán las temperaturas y tendrán máximas de 24 grados y aquí en Almería, capitán y en el poniente, los termómetros se situarán en torno a los 26 grados de máxima y unos 17-18 de mínima. O sea que iniciamos el verano con calor, pero no exagerado, ni mucho menos, desaparece el viento y cielos totalmente despejados. Almería, enseguida disfrutamos ahí, ya verán ustedes por qué en Jaén nos cuenta el tiempo para mañana. Eloy, cuenta. Pues esta pequeña brisa fresca que nos ha ido acompañando durante todo el día en la provincia de Jaén parece que está camuflando las altas temperaturas. Mañana la situación va a ser muy similar, tendremos unas máximas de unos 30 graditos y unas mínimas que no van a bajar de los 17. Los cielos se mantendrán totalmente despejados y el sol se niega a abandonar esta provincia andaluza. En Cádiz el tiempo nos lo cuenta Marina Romero. Tiempo muy agradable hoy aquí en la provincia de Cádiz, incluso un poquito más caluroso que los últimos días. Mañana viernes van a seguir así también las temperaturas, cielos totalmente despejados en todas las comarcas. El viento va a seguir soplando desde el oeste, siendo un poquito más fuerte en el litoral. Volveremos a tener poniente en el estrecho. Y en cuanto a las temperaturas, prácticamente sin cambios excepto por un leve aumento de las máximas en el interior. Tendremos unos 25 grados de máxima aquí en Cádiz, subiendo hasta los 29 en Jerez y unos 18 de mínima para la mañana aquí en la provincia de Cádiz. En Granada el día reluce más que el sol, como marca la tradición en pleno ferial. Guapa, Carmen. La frase que iba a decir Modesto, reluce más que el sol. Y gracias por lo de guapa, y ahora te voy a decir quién ha sido la responsable de ponerme tan guapa. Pero quiero que veas también a estas chicas, a estas jóvenes amazonas, porque hemos tenido la suerte de dar el premio a la mejor amazona, Andalucía Directo. Entonces, de verdad, enhorabuena por participar en ese concurso y por mantener viva también una tradición que es esta. La de esta imagen de la Feria de Granada. Guapísima chica. A disfrutar de la feria. Porque vamos a disfrutarla porque va a ser un tiempo modesto estupendísimo. Vamos a tener calor, pero todavía va a respetar. Va a apretar sobre todo de cara al fin de semana, pero sobre todo el domingo. De momento, sol, pocas nubes, muchas ganas de feria. Temperatura, cálida pero agradable. Aquí en la capital granadina, 33 grados de máxima mañana y 14 de mínima. Enseguida volvemos a la Feria de Granada y nos ocupamos del Corpus Granadino. Antes pasamos por Málaga para hablar del tiempo. Pues modesto, vamos a arrancar en Málaga el verano con mucho calor y con un terralito de esos que nos gustan tanto. Un terralito. Caliente, mucho sol, un terralito por decir algo, ya saben, ese dientecito caliente que nos gusta tanto en Málaga y que tanto sufrimos en verano. Pues así estamos hoy, así vamos a estar mañana. Vamos a ver, a disfrutar también del sol. Y vamos a tener, atención, la temperatura máxima más alta de toda Andalucía. Máximas de 34, mínimas de 22. Mira, ahora sopla un poquito de fresquito. A ver si cambia. Bueno, ya veo, María, que nuestros campeones han llegado al balcón del Ayuntamiento de Málaga, ¿no? A ver, a ver, voy a la alegría que tendrán estos chavales, ¿eh? Mira, mira, mira lo que tenemos por aquí. ¿Quiénes son los campeones? Bueno, pues han llegado al balcón del Ayuntamiento de Málaga, han sido recibidos por el alcalde. Están como las grandes campeones como ellos son. Han tenido un año difícil de entrenamientos, han luchado en todos y cada uno de los partidos para llegar hasta aquí. Y a mí me gustaría que con esta imagen también escucháramos la voz de una madre, que es la voz de Julia. Julia, ¿quién es tu hijo? A ver, ¿dónde está tu niño? ¿Dónde está? Que no lo veo. Se ha perdido, se ha perdido. ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos, ¿qué siente una madre cuando su hijo es parte de este proyecto y de este triunfo? Uy, no se puede explicar, no se puede explicar. Esto es integración, inclusión, darle visibilidad a este colectivo y que son iguales que los demás y que tienen el mismo derecho a hacer deporte y a estar en la sociedad como los demás. Y ahí están demostrando todo lo que pueden hacer. Él también quería jugar al fútbol y ganar también, ¿por qué no? Era su sueño, su sueño era jugar al fútbol. ¿Te lo decía? Siempre, mamá, yo quiero jugar al fútbol, yo quiero jugar al fútbol. Y al final lo conseguimos gracias a la reunión en Málaga. A ver, ¿dónde está el hijo? ¿Dónde está el hijo? ¡Ay, ay, que se nos escapa! A ver, ¿dónde está? ¡Ay, ay! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de este año de entrenamientos y de partidos? A ver. Bueno, he presentado un proyecto y un equipo especial y el sorteo de campeones. Y tú querías esta oportunidad, tú querías jugar al fútbol, lo tenías clarísimo. Sí, es mi sueño y gracias a mis compañeros en mi equipo y me ha quedado todos los goles. Disfrutarlo, a pasarlo bien y a que ellos lo celebren. Y tú, a ver, ¿te ha gustado? ¿Tú de qué juegas? Yo de Central. De Central. ¿Y te ha gustado este año? Sí, sí, sí. ¿Qué ha sido lo mejor de este año para ti? Todo con mis compañeros, mis compañeros, mis entrenadores y todo eso. Y se los quiero dedicar a toda mi familia y en especial a mi tito Merino y a mi primo Samu. Bueno, vamos para adentro, Modesto. ¿A ti qué te parece? Que hay fiesta. Ellos son recientes. Quería dedicárselo entero a mi tito Merino que... También, ¿no? Gracias a esto y jugando en el Málaga como él jugó y mi primo Samu García. Anda, que tu tito es antiguo jugador del Málaga. Sí, Merino, Luis Moreno Merino. Orgullosísimo. Sí, y por eso se los quiero dedicar. Muchas gracias, tito, esto va por ti. Muchas gracias. Bueno, chicos, ahora, ¿dónde lo vais a celebrar? ¿Dónde lo tenéis pensado ir a celebrar? No sé, no tengo palabras. No tengo palabras. Están muy nerviosos. Dime, joven Modesto. Como queríamos ser de Escortés con la primera autoridad municipal, don Francisco de la Torre, que está por ahí para hacer los honores, ¿verdad? De un acto institucional que también merece este equipo. Pues como cualquier otro equipo de los que son de las primeras ligas nacionales de fútbol que tantas audiencias concitan, ¿verdad? Exactamente. Vamos a escucharlo brevemente. Como en los grandes, cuando un gran club gana, pues es recibido por las máximas autoridades de la ciudad. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en el Ayuntamiento de Málaga para este equipo Málaga Fútbol Genuín. Así que vamos a escucharlo. El alcalde, la delegada de Educación y Asuntos Sociales, concejalas, todos para recibir a las grandes estrellas. Fernando, ¿cómo se siente el míster en este momento? Con muchísimo orgullo y con muchísima ilusión. ¿Alguna frase, algo que te haya marcado esta temporada de alguno de los chicos? Sobre todo el agradecimiento por haber crecido como persona. Campeones, pero además campeones deportivos, porque no solamente el compañerismo, que está muy bien, sino también el marcar goles, etc. Hasta bien, el portero, el único portero de la expedición que ha recorrido el campo entero hasta la portería contraria y marcó gol después de librar a todos. Enhorabuena, enhorabuena. Es el capitán, ¿verdad? Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, pues muchísimas felicidades. Nos sentimos muy orgullosos de lo que ha conseguido este equipo filial del Málaga. ¡Qué alegría y qué ejemplo! Vamos a otro lugar en el que a esta hora de la tarde, como hacemos de vez en cuando en Andalucía Directo, vamos a presumir de productos autóctonos, vamos a presumir de tradición, de recetas de siempre, de negocios familiares, de empleo. Escuchen. Rosa, 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 Rosa. Y de familia, ¿eh? Y de familia. La familia de Rosa, nuestra protagonista hoy, esta mujer que está pelando papas para hacer una tortilla, señoras y señores, con 12 huevos y 5 kilos de papas. Y saben ustedes, o sabes tú, Modesto, por qué nos hemos colado en esta casa por culpa del yerno de Rosa. Se llama Antonio y está esperando que esta tortilla llegue a este plato. ¿Cómo fue eso de animar a Rosa que participara? Porque cada vez que vamos a un flete, nos vamos a la playa, nos vamos al campo, nos vamos al chalet, nos vamos donde sea. Tortilla de papas de mi suegra. A ti te encantó, tú no solo te enamoraste de su hija, sino también de la tortilla de papas. Yo le digo, yo tengo un secreto para mi suegra. Suegra, qué buena ha estado tu tortilla. El secreto de Antonio, de su marido, que está aquí con nosotros. Menudo género, menudo género el de la tierra de Villaverde. Fíjense qué tomates. Qué, 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 qué. Y le trae las papas a Rosa. A Rosa. Y Rosa se encarga de hacer... De hacer las tortillas. Y lo que haga falta. Es una maravillosa cocinera que aprendió a hacer, atención, tortillas de papa, gracias a su madre, que fue la que le enseñó. Enseguida les vamos a contar el truco, la receta de la madre de Rosa, aquí en Andalucía Directo. Nos quedamos con esa imagen, subimos música. Me gustan las papas. Con la voz de nuestro añorado Fernando de la Morena, a mí me gustan las papas, las tortillas de papa. Enseguida vemos cómo la hace Doña Rosa. Vamos en directo mientras tanto a la Feria de Granada, donde Carmen tiene preparado algo muy especial. Y dos. Degocio familiar. Viene de generaciones anteriores, mis padres empezaron también jovencitos, llevan ya más de 35. Carmen, Carmen, enséñamelo otra vez, por favor, enséñamelo otra vez, por favor, que es que me he quedado con las ganas. Siempre por el volumen, como vestidor con lo que tú tienes. Describe, describe el vestido mientras me vemos esto, porque esto quiere verme. Son vestidos con mucho movimiento, con gran volumen, con un volantito pequeñito que nosotros trabajamos mucho, porque da la comodidad y el volumen, que puedas moverte, que puedas disfrutar de la Feria, que es muy importante. Sí, cómodo, cómodísimo. Y ese veo que también. No pesa nada. Tenemos una gran diseñadora que nos pone toda guapísima en el corpus. Rosa Peula, que hace también diseños, veo, muy elegantes y también es un diseño muy de noche. Muy de noche, pero cómodo. Cómodo a la hora de bailar. Es lo más importante. Sí, importantísimo, aquí en la Feria. Diseñadores jóvenes que mantienen viva una tradición, la de la moda flamenca. Elena, enhorabuena. Ahora en calle Alhóndiga nos vemos, ¿eh? Vamos hacia adentro. Empiezan los días grandes de la Feria de Granada y esta caseta, el tendío de Machaco, es una caseta típica, típica, típica de Granada. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Qué gana de fiel. ¿A quién querías que sacara yo? ¿Quién es esta chica? Es mi nieta. Uy, qué orgullo la buena. Se llama Cayetana. ¿Cayetana se llama? Guapa Cayetana. Caseta familiar en la que no cabe nadie. Vamos para adentro. Aquí estamos con uno de los socios y vemos que tenemos música en directo. Es una caseta familiar de toda la vida. Es una caseta de amigos donde se puede disfrutar un buen rato de ambiente con música en directo. Y ya lo estás viendo, el ambiente, la fiesta de corto. Pero es que no se cabe en la caseta. Aire de Marisma, tocando al fondo, en directo, bailando sevillanas. Y también creo que hay por aquí buena comida que me han dicho que hay, ¿no? Sí, por cierto, como siempre. Me han dicho que uno de los secretos de este sitio es la paella que hacen. ¿Es de verdad ahora? Pues sí, son nuestras paellas de maese pío, que las hemos trasladado a la feria auténticamente de la ventina en la mejor paella de Andalucía. Bueno, Mariquito del Bueno. Mariquito del Bueno, Mariquito del Mediterráneo. De la posta de Granada, que hay un marisco increíble. Sí, por supuesto. De Granada y desde la costa de Almería, Garrucha, la Gamba Roja, hasta la Gamba de Huelva, pasando por la Quintilla de Modrí. Bueno, vamos a poner de pie la paella a ver si se cae o no. Paella vertical, vamos. ¡Qué buena pinta, eh! ¡Mira, mira, está pegada! ¡Un aplauso a la paella! Es de verdad, ¿no? No es de plástico. Paella de marisco. ¡Qué bueno! Verá cómo se caiga eso, la que valía. Bueno, yo le preguntaba a esta chica que a ver si detrás de la paella la vemos modesto. No me entero de nada porque la música está muy fuerte. Pero bueno, yo quiero que veáis. Al más jovencito, jovencita de la feria. ¿Quién es? Martín. Martín. Martín ya está mirando la fiesta. Ya está viviendo la feria, Martín. ¡Oh, bueno, chicos! Bueno, a disfrutarlo en este follón feriante, lógico por otra parte, metidos por completo en la fiesta, en esta jornada en la que en Granada se ha disfrutado así del Corpus. Es uno de esos jueves que relucen más que el sol en Granada. Los tres jueves del año que relucen como el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. ¿Y es uno de esos grandes jueves? Para nosotros, sí. Yo soy granadina, vivo en Alemania y vengo expresamente a ver esta procesión. Es un encanto. Día de Corpus en la ciudad de la Alhambra. Es un día precioso para estar en la calle, estar con toda esta gente, sí. En Alemania, que la veo a ustedes. ¿Me ven desde Alemania? Sí. Estoy aquí en su tierra. En mi tierra, hace 45 años. Lo estás grabando, ¿no? Que no venía. Que no venía. Disfrute, disfrute. Tradición popular y... ¡Qué linda eres! Procesión solemne con el cortejo más largo de la provincia, que recibe el respeto de granadinos y visitantes. Es el día más importante, por eso todo el mundo está en la calle. ¿Hoy nervios como casi el día de la primera comunión? No, menos. ¿Un poquito menos, no? No, no. Hoy más relajado. ¿Primer día de Corpus aquí en Granada? No, segundo. Segunda vez, pero maravilloso, siempre es maravilloso. La ciudad y la procesión. ¿Con quién vienes acompañado? Pues vengo con mi mujer, con mis niños y con mi madre. ¿Tres generaciones? Sí, tres generaciones. A vivir una tradición que es de toda, de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida me ha encantado. Insignias y estandartes que hacen honor al origen de esta celebración. Fueron los Reyes Católicos los que implantaron el Corpus como fiesta en la ciudad de Granada. La maravilla en la calle. Sí, el señor que nos emociona a todos. Y esta fiesta tan divina. Un día importante, muy especial, muy emotivo y sobra porque me emociono y es un día muy especial para mí. De Jaén, de Linares. Ah, de Jaén viene. Sí, pero he venido hoy a ver el Corpus. Porque el Corpus de Granada es el Corpus de Granada. Yo lo he visto siempre por la tele, pero así en directo no lo he visto nunca. La jienese se ha puesto ahí guapísima. Lo he visto. Y el jienese también. También, no, es de aquí de Granada. Ah, que es de Granada. Claro, es de Granadino. Granadino con jienese. Sí. Buena mezcla, buena mezcla. Vaya. He tirado aquí un mes para ver todas las fiestas. ¿Y qué le está pareciendo? Maravilloso. Se lo manda a mi familia. Este es un nudillo aquí que tiene un nudo en la garganta. ¿Tiene familia también aquí en Granada? Mi marido era de aquí. Su marido era de aquí. También es jornada de mantilla blanca y de altares. Día de Corpus y día de altares. Habéis recibido la hermandad del Nazareno el segundo premio. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la parte esencial del altar? Pues la parte esencial es la mesa donde está la custodia. Nosotros somos una hermandad carmelitana. Entonces, por eso se ha puesto la Virgen del Parme en el altar. Y luego ya por los diferentes elementos eucarísticos. Como manda la tradición, hoy es un día de mantilla blanca. Mantilla blanca como el día del domingo de resurrección. Sí, eso es. Todo el mundo se... Antes la tradición era la señora Iván vestida toda de mantilla y ahora pues se está retomando otra vez. Emoción y devoción en una ciudad que hoy vive su día más grande. Bueno, pues ya están leyendo esa última hora. Nos alegramos de que el incendio del que hablábamos hace unos minutos en Huelva esté ya controlado, según informa el Infoca. A Huelva, precisamente, vamos para ver lo que han hecho hoy en el mercado de bastos. Este se le llama Lomo Bajo porque es donde descansa el hábito. Expectación máxima por esta iniciativa en el mercado del Carmen en la capital onubense. Hoy se prepara y se degusta esta exquisitez del mar. Lo he visto en Barbates, que fuimos en una excursión, pero aquí es la primera vez. Una novedad porque no estamos acostumbrados a esto. Alfonso, cuanta expectación, ¿no? Pues sí, es una sorpresa y además he venido a recordar mi infancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo a mi padre le he llevado un chef de este café y la merienda a la fábrica, al Consorcio Nacional Madravero. Él era roncador. Manuel, un hecho único en el mercado del Carmen para promocionar este mercado. Claro, es que tenemos que promocionarlo y usted tiene que hacer una cosa casualidad de nosotros mismos. Ahora está cogiendo él y está procediendo a explicar cómo se trofea un lomo de atún. Es que está cortando el lomo más rico del atún. El pescado me gusta la silla que tiene el tío con el cuchillo. Porque yo para quitarle esto me llevo tres días para cortar esto. Randy, vosotros sois de la Escuela de Osteinería. De aquí de Huelva habéis aprovechado este ronqueo del atún para preparar el qué. Vamos a hacer un tataki que primero lo tenemos que macerar. Ahora Fran, que es mi compañero, hará el aliño. Y nada, cogeremos, lo maceraremos un poquito. Lo sellaremos con mucha temperatura en la sartén. Y ya una vez sellado, pues lo vamos a trocear y lo vamos a emplatar. Ajo, joli también, son semillas. ¡Vaya atún! El atún es riquísimo. Está muy rica, esa parte está muy buena, hija. Pero que te den un tronco para que se lo haga la madre con tomate. ¡Que es lo mío! Cada vez que lo vea siempre me gusta, como si fuera la primera vez. Y ahora probarlo, ¿no? Y ahora probarlo, que eso es lo que estoy esperando. Hoy vamos a repartir dos tapas, una fría y otra caliente. Una musulina de tomate, que es esta, y después la guarnecemos con tomate picado, cebolla, aguacate y pimiento. Y después lo terminamos con un atún que hemos confitado nosotros. ¿Y la siguiente tapa cuál es? La siguiente tapa, la caliente, es un guiso de espineta. ¿Cómo está el atún? Está riquísimo, riquísimo. A chuparse los dedos, eh. Mira que yo soy de poco, pero es que me encanta, vamos. ¿La ha cogido comiendo? Hombre. Está bueno, ¿no? Está riquísimo. Yo soy más de cuchareo, así que aquí disfrutando, porque el otro es un picadillo y esto lo he visto y no. Al ataque. Más repetido, ¿no? Si puedo, lo sé, hay mucha gente. Muchas personas atraídas por esta original y sabrosa iniciativa y todo para apoyar el pequeño comercio onubense. Felicidades, todo lo que sea apoyar nuestros mercados es bienvenido en este programa. Y bienvenido a todos aquellos que defienden lo nuestro, nuestros productos, nuestras cocinas, nuestras papas. Vamos allá, Fernandito. Rosa. Facebook de traducida directa. Hemos hablado de la... Sí, 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 para botar esta magnífica tortilla. Por cierto, Antonio, su marido, tiene que ayudarla ahora a dar la vuelta. Ahora hablamos con Rosa, pero hay que darle la vuelta, ya me dicen, a esa tortilla. Vamos a ver ese momento, porque esa tortilla pesa más de 6 kilos, eh. Me dice Rosa que la artrosis, ¿no? La artrosis, no... No perdona. No perdona, ¿no? Eso pesa. Ahí está el momento. Perfecta. Qué bueno. Perfecta. Chiquillo, si parece un flan de lo bien que le ha salido, Fernando. Le parece un flan, eh. Bueno, Rosa aprendió, cuidado ahora. Rosa aprendió gracias a su madre. Pero es curioso, porque tu madre, Rosa, ¿a qué se dedicaba? Pues a vender pescado. A vender pescado. ¿Cuál era el mote de tu madre en el pueblo? Mi madre... ¿Cuánto qué? ¿Cuál era el mote, el mote? Ah, currillo, los de currillo del pescado. Ah, ¿y tú también vendiste pescado siendo niña? Sí, pescado de todo. Vamos a verla, vamos a verla. Mira, 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 mira. Ahí va a empezar ya a cuajar. Por cierto, Modesto, hemos hablado de que los tomates, las berenjenas, las papas, todo lo que hay aquí en esta mesa es del huerto de Antonio, es su afición. Tiene aquí un pequeño terrenito y hace todo esto. Pero estos huevos, estos huevos, estos son los huevos de Joselito. Joselito, mírame, mírame. Ahí se van los huevos. Qué buenos huevos tiene, Joselito. Que tú lo sepas. Mañana a Villaverde, los panzapelones, pancipelones, los pancipelones, que es un gentilicio cariñoso de la gente de Villaverde, va a estar mañana comprando huevos a Joselito. Y este aceite que hay aquí, por cierto, aceite del pedroso. Escucho, escucho por ahí risas, ahora nos vamos a acercar al salón. ¿Para cuánta gente tienes que hacer tortillas cada vez que hay un evento, Rosa? Bueno, yo que sé, porque se reúnen montones que se agregan de la calle. Todo el que sabe que vas de tortilla viene, ¿no? Dime la verdad. Venga, ¿cuál es el truco de la tortilla de Rosa, de la tortilla que te enseñó tu madre? La verdad es que no tengo truco ninguno, porque esto es papa, cebolla y sal y el aceite. Pero a todo el mundo no le sale igual. Pero no lo sé, es que no lo sé, es que la gente me lo pregunta, pero es que no lo sé. Las manos serán, y las manos las tengo regular. Tengo que decir que Rosa y Antonio tienen tres hijas que están en el salón y que ahora vamos a verlas. Ninguna de ellas ha heredado esta facilidad y esta majestuosidad a la hora de hacer una tortilla. Es que no se ponen tampoco. Es que no se ponen. Es que no practican. Es que hay que ponerse. Ah, pues como la hago, pues no se ponen. Es la comodidad. Es la comodidad. Como la mami lo hace, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a acercarnos al salón, os vamos a enseñar lo que tenemos preparado, porque además yo sé que una de las nietas incluso le quiere cantar una cosita a la abuela. ¿Qué me dice? Entonces, vámonos por aquí, que están esperando, sí, sí, están esperando la llegada de la tortilla. Y yo también la estoy esperando. Por cierto, y se me ha olvidado una cosa. Mira, mira, aquí está toda la familia. Se me ha olvidado una cosa. Espérate, que me voy a acercar. Ven conmigo un momentito. Un momentito. Vamos, vamos. Mientras llega la tortilla, que me han dicho, me han dicho, en la esquina, al lado de la vitrina. Mira, ven, aquí. Aquí, con permiso, ¿eh? Aquí está lo que yo quería. Es que cara más dura tiene. El tupper. Vámonos para allá, vámonos para allá. No sabe nada. Por si acaso, por si acaso, por si acaso. Hombre, ¿cómo, cómo? ¿Cómo de esto? ¿Qué? Que con lo bueno que está el día para poner la lavadora. Es que es lo primero. ¿Qué te va a llevar tupper? Lo primero que me ha dicho. Niño, ¿ha puesto la lavadora hoy o no la ha puesto? Es que váyatela, Fernando. Vámonos para allá, vámonos para allá. Este sabe latín, ¿eh? Mira qué rápido ha buscado el tupper. Si tú supieras todas las lavadoras que yo he puesto en mi vida. Un aplauso. Mira, mira, mira qué tortilla, por Dios. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, las hijas. ¿Dónde están las hijas? A ver, que levanten la mano. ¿Por qué no habéis heredado esta facilidad para hacer tortillas? Porque no tenemos tanta paciencia, Fernando. Ya, ya. Es cuestión de paciencia. Paciencia, paciencia, mucha paciencia. Bueno, pues mientras Antonio, el yerno, el culpable de que esté participando en este concurso, a través de Facebook, tienen que votar, me gusta, me gusta, me gusta, a la tortilla de Rosa. Rosa, yo voy a coger ya, le voy a pegar un bocado, ¿eh? Ya me la ha quitado Rosa. Mira, mira, me la ha quitado. Oye, ¿qué le iba a cantar tú a tu abuela? A ver, ¿cómo era? Vámonos. ¿Cómo me gustan las papas liñas? Anda, es la tortilla. Con cebollita. Con cebollita. Y su perejil. Esas son las papas que me gustan. Arte, qué arte, tía. Bueno, las papas liñas, la tortilla de batata, todo lo que hace Rosa está de muerte. Enhorabuena, Rosa. A votarla, ¿eh? Gracias a ustedes. De verdad, porque esta tortilla... Y por cierto, un detalle. Entramos en muchas cocinas todos los días. Yo cuando entro en la cocina de Rosa, se refleja uno en la campana. ¿Qué me ha hecho la cara, hijo? No puede estar más limpia. Qué barbaridad. Adiós. Gracias, Rosa. Me nos gustan las tortillas y las papas, como dice Fernando de la Morena. Bueno, atentos. Replay al momentazo de la tortilla. Vamos a ver ese replay en el momento en el que le hemos dado la vuelta a la tortilla. Venga. Ahí está. Vamos a verlo. Ahí está. Bueno, ya saben ustedes que en la página de Facebook de Andalucía Directo pueden votar dándole a Me Gusta por la tortilla de Rosa si consideran que es la mejor de todas las que hemos enseñado hasta el momento. Ahora vamos en directo hasta Granada, donde se está bailando. A esta hora escuchen esto. No, déjala. Hába la cosa. Que se me ha olvidado. Bueno, enseguida estamos ahí para enseñarles un baile típico de Granada, que se baila por todos los rincones de la feria. Enseguida les explicamos de qué va esto. Volvemos inmediatamente con el otro medio café. Me gustan las papas, decíamos antes, y nos gustan también las tapas. Hoy es el día mundial de la tapa y qué mejor que celebrarlo de esta manera en la capital de la gastronomía en nuestra tierra. No es otro sitio que el de Almería, lógicamente. O sea que Almería, chapó. Muy buenas tapas, muy grandes y muy buenas. Me encantan. Muy buenas las tapas de Almería. Cuando te ponen esas tapas tan inmensas, pues prefieres salir a la calle, tomarte unas cuantas tapas y te vas a tu casa muy contenta. La cultura de la tapa forma parte de la esencia almeriense. Por eso, en el año de la capitalidad gastronómica, qué mejor que nuestra ciudad para celebrar hoy el día mundial de la tapa. Hoy vamos a presentar un crujiente de jamón en dos capas. Preparamos un ajo blanco típico de aquí de Almería, que es la primera capita que echamos en la parte de abajo de la copa. Rellenamos un poquito con ese ajo blanco. Luego tenemos ya... Después tenemos un salmorejo preparado con nuestro tomate rato de aquí de la tierra, que es una maravilla culinaria. Y le añadimos otra capita de este salmorejo. Muy fresquito esto, ¿eh? Aparte de producto de la tierra, fresquito para el verano. Es una tapa pensada precisamente para esta época del año en la que estamos empezando ahora ya con este calor. Y un clásico. Sí, y no voy a apartar un poco de nuestro jamón serrano hecho en crujiente al horno, que ponemos unos trocitos para adornar. Pedro, las tapas aunan tradición, aunan innovación y sobre todo la imaginación de los chefs, porque ya sin la tapa y sin lo que se innova en ellas ya no somos nada. No, las tapas tienen que llevar un ingrediente de innovación siempre. Por ejemplo, ¿aquí tenemos...? Aquí tenemos unos champiñones rellenos. ¿Aquí? Unas delicias de atún fresco y una carrillada de cerdo ibérico en salsa con cuscú. ¿Tú qué dirías de las tapas de Almería? Hombre, yo diría que son las mejores del mundo. Y aquí tienen un precio muy moderado y encima están ricas. La típica lomo, hamburguesa. Bueno, pues eso es lo que opina la gente de la calle, pero a mí es esta la tapa que más me gusta, Alejandro, las migas. Típicas de Almería cuando llueve, pero es que ya como llueve tan poco hay que tomárselas más días. Sí, pero también es una tapa típica de las fiestas patronales, tanto a nivel provincial como a nivel de barrio y a nivel de pueblo y todo eso. Es una tapa muy típica. La esencia alberiense, las migas de sémola o de pan. De pan también en algunos pueblos, con sus sardinicas, sus morcillas, su rábano también típico de aquí. ¿Y qué más cosillas? Pues también tiene la alcachofa guisada de la abuela con piñones y bacon, que también la suelen pedir mucho, que está muy buena, muy técnica. También tiene la tura en cebollado, que está muy bien. Los típicos boquerones de Almería de raspados fritos de guarnizón, unos pimientos de la huerta. Tiene también la tostita intempura, toda con una salsa agridulce con un toque picante. Buenas, Alejandro. ¿La tapica de migas? ¡Qué bien! Es una de mis tapas preferidas de aquí. ¿Os he puesto para probar? Porque todo el cartel que tienes de tapa es impresionante. Y bueno, en este bar tradicional, esta bodega que lleva muchísimos años, pues es uno de los sitios privilegiados para venir todos los que nos gusta la tapa de Almería. ¡Ay, nuestras tapas! Esos pequeños bocados tradicionales o creativos que colocan a la gastronomía almeriense en lo más alto del podio. ¡Feliz día mundial de la tapa! Desde la capitalidad gastronómica. Bueno, y vamos a ponerle un poquito de dulce. Atentos a esta idea innovadora, una horna de roscones de reyes de verano. Sí, roscones de reyes, aquí nos comemos mucho cuando llegan las navidades. Pero en pleno verano, ¿cómo es posible? Vean por qué. Sí, estamos en junio, no en enero, pero en esta pastelería los roscones de reyes también son para el verano. Eso parece, ¿no? Prácticamente han sido los clientes los que nos han empujado un poquito a tomar esta decisión. Ya hace cuatro o cinco años empezamos con el tema de los roscones porque había clientes que nos pedían que si fuera de temporada podíamos hacerlo. Era complicado porque nuestra pastelería es artesanal y claro, cortar solo para hacer roscones, como el día de enero, era complicado. Pero buscamos una época donde nos ha permitido un poco hacer algo así, ¿no? Hemos cogido prácticamente la mitad del año, ¿vale? Y hemos sacado el roscones de verano. Para poder sobrellevar esa espera, ¿no? Hasta Navidad. Correcto, es un poco diciendo, mira, el que tiene mucho el mono de roscones, pues ahí lo tiene. Hay una época que es justamente la mitad del año donde aquí se hace el roscones de verano. ¿Qué pensaste tú cuando te dijo el jefe, Andrés, que hay que hacer roscones de reyes en junio? Bueno, la primera vez que me lo dio me extrañó porque llevamos tiempo desde luego que las personas preguntaban los roscones. Y la verdad, con la idea, con la idea, pues nos moncamos cuatro o cinco años cada día aumentando más los roscones. ¿Y lo hacéis exactamente igual que el día de reyes? Igual, igual que el día de reyes. ¿Y qué cantidad llegáis a hacer ahora? Pues hacemos entre unos 100 y 140 roscos. La verdad que empezamos con poco, 20 para los clientes más allegados. Fanáticos, ¿no? Sí, que les gustaba, claro, y lo hacíamos, pero cada vez se está incrementando, parece una novedad. Hay adictos a este tipo de rosco. La verdad que me encanta a mí. Después tiene un saborcito a pollería con un toque de azahar y los esposos que están, que están riquísimos. A mí me gusta el puse de horno. ¿Y ya directamente al horno? Directamente al horno. Lo malo es que aquí ahora hay que poner el aire acondicionado, ¿no? Porque ya con el calor de junio… Normalmente lo tenemos puesto. Aunque esté el horno funcionando, me voy a poner el aire acondicionado porque la temperatura es alta. No es como en invierno. No es igual, no es igual. ¿Dicáis solo un día completo a hacer solo roscoño de reyes? No, no se hace, por ejemplo, el tema de algunos dulces que son primordiales, digamos, y se corta solo para hacer ese día roscoño. Este año es este sábado ya, pasado mañana, todo el que venga aquí puede llevarse ese roscoño. Normalmente se junta siempre con el final del colegio de los niños y con San Juan. Esa época es la que marca un poco el día de roscoño. El día de roscoño. Es como el regalito para los niños. Venga, que ya habéis terminado el colegio y ahí tenéis el roscoño. Y la noche de San Juan también suele coincidir entre 21 o 22. En esa estamos. Ya, una vez que se enfríe un poco, que con una temperatura ambiente, pues ya empezamos a rellenar lo que es roscoño. ¿Cuántos rellenos tenéis aquí? Tenemos unos siete tipos de rellenos. Crema, chocolate, trufa. Estos son los básicos, ¿no? Estos son los básicos. Nata. ¿Y los que más gustan? Los que más gustan, la nata y la crema. Ya está el toque final para darle un poco de brillo a las frutas de gelatina en frío. Por el carajo. Como en rellen. Ponme uno de cremita. Esto es bueno, igual que el año pasado. Bien. Qué rico. Roscoño hasta ahora en junio. Roscoño, pues tan lindo. Yo tengo azúcar, sin embargo me lo voy a comer porque me encanta. Qué éxito, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Te quedas ahí como con el saborcito de querer un poquito más. Y hay mucha, mucha cliente a la que le apetece a mediados de año hacer este parón. Y este sábado todo esto va a estar lleno de roscones. ¿No lo hay abajo ya? Ya no, ya no. Qué lujo tener un roscón de rellatina en junio. Fíjate que vamos, de lujo pero de verdad. Además de aquí, de muerte. Es tan rico. Vuelve de siempre. ¿Y venimos todos los años por él? Todos los años por él. Van allá a disfrutarlo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Qué bueno. Magnífico. Increíble pero cierto, ¿eh? En verano. Esto es tradición donde haya tradición. Niña, asómate a la reja. El baile de la reja. Estamos en directo en la Feria de Granada. Vamos a ver cómo se baila esto y a qué se debe todo esto. Carmen González. Bueno, señores, en pantalla el Grupo Municipal de Bailes Regionales de Granada. Casi nada. Y digo yo que en la Feria de Granada, ¿qué se tiene que bailar? Hombre, ¿se tiene que bailar la reja? Lógicamente porque estamos en Granada. Aparte de escuchar aires de marisma que han tocado hoy de una manera exquisita. Hemos bailado sevillanas, hemos bailado rumbitas. De todo, de todo. Qué viento que hay, ¿eh? Qué viento que hay. Gracias. Cuánto acompañáis. Y ahora lo más típico, típico de Granada, la reja. Un aplauso a esta gente que lucha por mantener viva una tradición y que no se pierda. En ello estamos, Carmen. Y cada vez más gente. Esta mañana en la procesión se ha visto la escuela infantil, la escuela de mayores. Y la gente que sigue luchando y sigue bailando la reja. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué secreto? ¿Cuál es el secreto de la reja? ¿Qué es lo que yo le pregunto? ¿Es un baile que es único? Es único además. Es granaino al 100%. Hecho por un granaino. A ver si podemos escucharlo un poquito, con un poquito de calidad, si es posible, Carmen. Ahora sí. A ver si la corte nace la verá cuando me voy a dormir. Y es eso mío que quiere que me haces recordar. Cuando morir la dejada de ver a ver. Dale, que dale, que dale. Toma, que toma, que toma. Yo tengo una nubia que gale. Bate a la fuente de Roma. Dale, que dale, que dale. Toma, que toma, que toma. Yo tengo una nubia que gale. Bate a la fuente de Roma. ¡Ole! Tendrían que ver ustedes a nuestro organizador Jorge Barrales Granadino bailando esto en el control ahora mismo. ¡Ole! Ahora vemos a Alejandro Maroto también desarrollándose. Aquí están todos los granadinos. Alucinados, ¿eh? Granada, una de las provincias con más riqueza folclórica de nuestra tierra. Y esta es una buena prueba de ello. Ahí tenemos gente de todas las edades compartiendo uno de los bailes más tradicionales de Andalucía. Señores, gracias por su atención. Buenas tardes. El baile de la reja. Encantado. Buenas tardes. Mañana. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.